No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor El baile whisky rock, la noche a media luz, es otra diversión Y a las chicas y muchachos, a los niños y a los grandes, yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos, descanso de corazón Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero 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 No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor El baile whisky rock, la noche a media luz, es otra diversión Y a las chicas y muchachos, a los niños y a los grandes, yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos, descanso de corazón Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero 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 Y sigo siendo aventurero Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero a bailar ya no la podes parar. Cuidado con tu figura ideal que si ella sale a bailar ya no la podes parar que ya no puede parar que ya no puede parar que ya no puede parar No la puede parar No, no la puede parar No, no la puede parar Cuidado con esa chica sexual Que si ella sale a bailar Ya no la podes parar Cuidado con tu figura ideal Que si ella sale a bailar Ya no la podes parar Que ya no puede parar Que ya no puede parar No, no la puede parar Que ya no puede parar No, no la puede parar Oh, oh, oh No, no la puede parar Oh, oh, oh No, no la puede parar Seguimos votando, eh A puro bajo Pero nuevo, ah Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí Al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame Llévame A tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Llévame Emborrachame de amor Hazme tu hilo una y otra vez Aventura 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 Antanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca, brindame tu boca Con sabor a miel Aventura Aventura Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa Niña Niña Hermosa Mátame en tu rosa Mátame de amor Aventura Aventura Antanera, linda y peligrosa Bajo el beso de tu risa Loca, brindame tu boca Con sabor a miel Aventura Aventura Déjame ser libre en tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa Niña Niña Hermosa Mátame de amor Y seguimos gozando Así Eso Borrera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa Todos le esperan Para que baile Todos ya saben Que lo hacen como nadie Cuando se mueve Perfuma el aire Cuando se ríe Se ríe Todo el aire Borrera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa Todos le dicen Que no se vaya Que a la salida La llevan pa' su casa Pero siempre Se va muy sola Siempre les pide Que se le va la hora Borrera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa ¡Eh! ¡Vuelve a un nuevo mami! ¡A bailar! ¡Vamos con las palmas! Borrera blanca Camisa colorada Anda con todos Y nunca pasa nada Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y nunca pasa nada Borrera blanca Camisa colorada Baila con todos Y sola Vuelve a casa Vuelve a casa ¡Vuelve a casa ¡No fuego! ¡Vuelve a casa o no! ¡No fuego! Si es como el igrena Gracias.